hola somos guille y mani dos viajeros de tiempo completo que decidimos crear este espacio de charles reflexión y así compartir temas que confiamos te van a interesar escuchar para coincidir o incluso para criticar bienvenidos a recreo amigos bienvenidos al podcast de los chicos de la ruta lo que vas a escuchar a continuación son opiniones y reflexiones personales no basadas ni avaladas por disciplinas científicas dependiendo la temática puede contener lenguaje adulto por lo que recomendamos discreción hola amigos bienvenidos a un nuevo podcast de los chicos de la ruta bienvenidos a recreo soy mari y a mi lado está guille hola amigos hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico pero no vamos a hablarlos solos vamos a estar invitando a una pareja de amigos ustedes ya los conocen y ya los conocen y si no los conocen se los vamos a presentar ellos son el chest team ese y chilo que hace ya cuatro años viajan arriba de su motorhome y bueno y vienen recorriendo ya varios países haciendo varios kilómetros pero esa historia la van a conocer si siguen sus redes arroba chest team en youtube en instagram así que de paso los invitamos a conocer sus historias y el tema del que vamos a hablar hoy ya les anticipé es bastante polémico y les vamos a contar por qué es polémico y es el tema de los hijos pero no voy a hacer más introducción y vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados especiales hola chicos bienvenidos a recreo cómo están hola cómo andan hola mari gracias por invitarnos guille bueno qué lindo tenerlos acá porque con ustedes con los chicos venimos compartiendo la chile puso cara de pánico cuando pasó la moto sepan que estamos grabando en nuestra camioneta nosotros vivimos arriba un motorhome estamos estacionados en este momento en un pueblo de ecuador del sur de ecuador y pasan cosas pasa una moto así que si escuchan algún ruido ya saben pero bueno les agradecemos a ustedes por haberse sumado con los chicos venimos compartiendo viaje ya hace un par de meses diría varios varios por lo menos seis y recorrimos gran parte de argentina chile perú y ahora estamos recorriendo ecuador así que bueno de estas charlas tenemos muchas y una de ellas quisimos dejarla reflejada en este podcast y por qué elegimos hablar de este tema la verdad es que nos pasa muy frecuentemente a partir de la exposición que de alguna manera tenemos en las redes sociales de recibir la pregunta de y para cuándo van a tener hijos o y por qué no tienen hijos y será porque bueno nos ven dos parejas consolidadas en nuestro caso estamos casados en el caso de los chicos hace ya muchísimos años que están juntos y es como que todo haría suponer que los hijos tienen que venir en algún momento y es una pregunta que por lo menos a nosotros no nos impacta pero sí nos parece un tanto invasiva hacerla a través de una red social porque porque no sabemos del otro lado quién puede estar recibiendo la y qué le pasó a esa persona y el motivo por el cual no pudo haber tenido hijos así que nos pareció un tema interesante para justamente charlarlo con con los chicos con quienes tenemos mucha confianza y y bueno y que es un tema que ellos también nos toca porque ellos también se lo preguntan así que vamos a arrancar si les parece bueno y para arrancar entonces el disparador va a ser ese porque no tenemos hijos la gente quiere saber por qué no tenemos hijos porque es muy caro para empezar esa es una respuesta pues son varias las respuestas son varias respuestas yo creo que para tener un hijo es un combo que hay que por lo menos desde nuestra desde nuestro lado hay que pensarlo pero también hay que sentirlo es un es un es un mix y bueno y por un lado no lo sentimos y por otro lado lo pensamos bastante así que tampoco nos resultaría muy práctico en esta vida que estamos llevando hoy es nuestro caso claramente si si lo sintiéramos no nos importaría por ejemplo la parte económica no sería un impedimento la parte económica para tener hijos obviamente y nosotros porque hay claro eso iba a decir hay muchas razones por las cuales uno puede elegir no tener hijos en nuestro caso la verdad es que nos pasa un poco lo mismo cuando apenas nos conocimos con guille empezamos a hablar del tema de los hijos a ninguno de los dos era algo que nos naciera de las entrañas porque a ver tenemos como una concepción por lo menos nosotros de que tiene que ser tener un hijo es algo muy deseado porque porque implica un montón de dimensiones que después vamos a estar abordándolas un poco más en profundidad pero digo tu vida toda cambia y en nuestro caso la verdad es que nuestras vidas estaban muy bien así entonces tampoco teníamos la necesidad de incorporar a un hijo porque había que tener hijos y también porque en cierta manera nosotros canalizamos mucho de nuestro amor porque tenemos un montón de amor para dar y en parte yo supongo que la gente tiene hijos también por eso en tener mascotas nosotros a pelu y a gris los consideramos como hijos y les damos muchísimo amor entonces también entendemos que esa es otra manera de maternar el que tiene hijos y el otro lado está escuchando probablemente no coincida demasiado con esto o sea una frase muy polémica o consideren de que a un animal no se lo puede querer como un hijo pero bueno nada es es parte hablar de estas cosas es parte de lo que queremos poner sobre la mesa no también empezar a ser como mucho más empático con lo que le pasa al otro respecto del sentimiento de tener hijos algo que a mí me parece yo por ejemplo no coincido con eso pero porque justamente por eso tuvimos esta charla y lo hablamos con los chicos antes de empezar cada uno tiene una opinión distinta si bien estamos alineados en pareja cada uno con su pareja sobre lo que quiere y sobre algunos puntos tenemos opiniones distintas en mi caso es más una pulsión que se da en algún momento la de querer tener hijos no yo en algún momento quise tener y muchos y de repente después cuando empecé a pensar un poco más y a planear el hecho de tener un hijo empecé a darme cuenta que no era lo que yo quería se fue diluyendo yo no yo para mí las mascotas son mascotas yo no les creo que lejos les daría el mismo cariño que a un hijo pero entiendo que hay gente que lo pueda lo puede hacer y vivirlo de esa manera en mi caso es una pulsión que desapareció y que y que no no ha vuelto a estar tal vez más adelante aparezca y será un tema para debatirme más adelante porque ya estaré en una condición donde no pueda tenerlo esto me dispara otra pregunta no sé ustedes piensan que la gente piensa piensa realmente antes de tener hijos no yo esto lo he hablado con mucha gente de hecho siempre les pregunto esto mismo y la mayoría de amigas o hermanas que tienen hijos me dicen lo mismo si lo hubiese pensado hubiese sabido realmente de qué se trataba no lo sabría tenido o sea que la gente realmente lo tiene de una manera un poco inconsciente no por decir que son inconscientes sino que realmente no lo no lo piensan racionalmente igual a esa frase seguramente se le añade pero bueno hoy no me arrepiento es lo mejor que me pasó en la vida pero chino que bien que hacen me lo dicen todos que bien que hacen que bien que hiciste no tener hijos seguir disfrutando de tu vida eso también nos llama la atención porque a nosotros nos pasa lo mismo muchos de nuestros amigos que tienen hijos y que son súper felices con sus hijos los trajeron al mundo porque querían traer los deseados y sin embargo nos dicen lo bien que hicieron ustedes o sea es una frase que se repite mucho entonces es inevitable que se forme como una contradicción de decir pero porque si es algo tan maravilloso vos estás diciendo que bien que hiciste vos en no tener hijos si a mí me pasa algo me pasa al revés yo tengo algunos amigos que me dicen me dicen por qué no insisten con el hecho de que tenga hijos como que dicen no tenés que tener tenés que tener porque no te podés perder el beso o el abrazo para eso tengo 13 sobrinos ponéle que decida perdérmelo digamos respetá eso también no es que porque vos tuviste yo tengo que tener o al revés yo no le estoy diciendo a todo el mundo che vos no tengas hijos no sé lo que quieras andate a vivir un motor claro si tal cual no le digo eso y qué les pasa a ustedes con la pregunta de por qué no tienen hijos es que a nosotros no nos molesta nunca fue un tema nunca fue un tema que nos haya incomodado ni nos haya molestado que nos hicieran porque somos muy así somos muy como que nos da lo mismo hablar de cualquier tema siempre tratamos de no tener como temas tabú nos parece que todos los temas está buenísimo poderlos hablar y que no debería haber un tema social al respecto igualmente con la muerte con un montón de cosas que no se pueden hablar o que hay que tener mucho cuidado para hablar cuando en verdad si socialmente estuviera aceptado el tener o no tener hijos o el poder o no poder tener hijos desde el vamos desde que somos chicos si fuera algo totalmente naturalizado no sería un problema preguntarlo ni hablar del tema igualmente yo creo que ahora se está diluyendo mucho más eso antes este tema era como más sí era más mandato y demás pero ahora es como que es más relajado el tema antes el que no tenía hijos era porque no podía entonces era mucho más delicado preguntarle a alguien por qué no tenía hijos incluso estar en pareja también si ahora es un tema que estás solo bueno listo por elección que se yo antes era de las parias estaba solo claro solterona solterona porque no pudiste conseguir una pareja no sé no de hecho hay muchas madres o padres solteros que adoptan o que hacen inseminación in vitro o lo que fuera hay un montón de procedimientos para para poder ser padres hoy y no necesariamente tienen que ver porque esto viene atado a que a veces nos preguntan también ustedes se casaron y ya que se casaron tienen que tener hijos el que tenga una idea más religiosa tal vez la pregunta es para qué se casaron para qué se casaron es mucho más intrusiva o planteada desde un lugar yo creo que es un poco anacrónica la pregunta exacto porque hoy incluso las sociedades están evolucionando a cada vez dilatar mucho más la maternidad o la paternidad hoy ya se habla de ser padres a los 40 45 por ahí biológicamente no es la mejor condición pero entonces se adopta pero también la medicina avanzó un montón y las mujeres hoy por hoy es mucho tenés muchas más posibilidades de tener hijos que antes entonces ya muchas veces sí las mujeres no tienen hijos porque no pueden o la pareja lo mismo pero o por un tema de la edad me refiero ¿no? pero pero ya la verdad que no es tanto un tema como antes entonces por eso ya no lo veo tan delicado a lo de preguntar ¿por qué no tenés hijos? muchas veces es una elección o sí a mí me pasa un poco que que si bien a mí particularmente no me afecta que me pregunten y depende mucho del contexto también si viene alguien y de repente me pregunta ¿y por qué no tenés hijos? ¿o cómo no tenés hijos? totalmente o sea hay momentos y momentos para hacer la pregunta y la persona que te hace la pregunta total la confianza que hay del otro lado y quién es exactamente pero sí me pasa esto de reparar en que la gente es a veces muy directa en hacer esas preguntas y quizás no tiene en cuenta que del otro lado puede haber una persona que está sufriendo el tema una mujer que desea desde siempre ser madre y tuvo mil intentos y no pudo o que no tiene resuelto algún tema y no no termina de decidir si realmente quiere o no quiere tener hijos o tiene demasiado miedo y no se anima o es un problema de la pareja o es un problema de la pareja eso es bastante complicado también totalmente claro pero ahí voy a estoy con lo que dice La Chilu no es el problema del que pregunta es el problema no resuelto del que no puede responder en el sentido de que está bien yo no puedo tener hijos ponele y me preguntan me voy a sentir mal pero porque yo sé que no puedo tener no porque la pregunta sea invasiva la pregunta te la pueden hacer me parece que es normal la pregunta lo que pasa es que es normal desde la concepción de que hay que tener hijos o sea si nadie estaría esperando que uno tuviese que tener hijos no te preguntarían entonces es desde ese lugar que se parte para preguntar o sea sos mujer estás casada o estás en pareja estás en edad reproductiva ergo tenés que tener hijos y si no los tenés y por qué no los tenés pero ese paradigma está cambiando un montón porque ya hay muchas parejas y muchas mujeres que ya no tienen hijos hablo de las mujeres más que de la pareja en sí porque realmente son las mujeres las que los quieren tener mucho más que los varones por un tema yo creo que instintivo o sea la necesidad de ser madre la necesidad hormonal yo me imagino de sentir eso por eso me parece re importante sentirlo o sea si uno no lo siente como mujer realmente para qué los vas a tener por un tema social no me parece o sea no lo veo no veo como una no veo que sea una respuesta ¿entendés? pero sí si uno lo siente realmente digo y sí pero en nuestro caso yo no lo sentí nunca sí de chica de chica sí pensaba seguro como Guille quería tener hijos pero después con el tiempo se me fue yendo esa sensación o ese querer y después nunca más lo volví a sentir yo te digo claramente no quiero tener hijos yo creo que desde chiquitas nos pasaba de que el típico juego era que te traigan el bebote o sea siempre desde chiquitas tenemos la maternidad muy incorporada desde el juego también desde chiquita nuestra generación nuestra generación hoy no sé si es así ellos sabían los nombres de tus hijos cuántos hijos querías tener un montón de cosas totalmente y sin embargo como vos decís son cosas que con los años nos fueron diluyendo en nuestro caso o no y asentando y con la elección de tener y vos contabas algo Chiru de que sentías de que quizás el mandato social no sigue siendo el mismo ¿de verdad sentís que es así? yo creo que está cambiando un montón sí ya hay muchas muchas parejas que no tienen hijos y que no y no tienen un tema social contenerlos ¿entendés? como que no les no les importa lo que diga la sociedad de hecho nosotros viajando conocimos pero decenas de parejas que no tienen ningún tema con no tener hijos sí yo creo que cambió un montón comparado con no sé unos 20 años atrás seguro es un tema también de generaciones yo creo que a medida que vayan pasando los años las nuevas generaciones ya como decía Guille van a ir digamos perdiendo ese ese bueno ese mandato esa presión que hoy por ahí quedan desde los padres los padres siguen haciendo su presión pero a futuro ya se va a diluir pienso yo sí sin ir más lejos mis papás querían que tengamos hijos y mis hermanas dicen ahora a sus hijos jamás les dirían quiero que tengan hijos es una elección de ustedes si ustedes quieren tener hijos buenísimo y si no no jamás les pondrían esa presión no es que nuestros padres nos hayan puesto la presión pero el deseo era como natural pero exacto generacionalmente están en los padres esperan que tengamos hijos totalmente y piensan en algún punto que traer hijos al mundo tener hijos es un acto de egoísmo o no tenerlos o no tenerlos ambas cosas ambas cosas para un lado y para el otro explayémonos este tema es este hay muchos que bueno esto es muy general muy subjetivo y muy personal pero hay gente que tiene hijos pensando en su cuidado a futuro cuando sean grandes por ejemplo por otro lado eso nos lo han dicho un montón ¿cómo que no tienen hijos? ¿y quién los va a cuidar cuando sean grandes? ay no la peor pregunta me pueden hacer me saca los ojos de la cara me juro no lo puedo creer hay gente que no es muy común que también proyecta su éxito en los hijos cosas que no pudieron hacer las quieren ver realizadas a través de sus hijos eso también pone presión en la carrera de sus hijos en que se desarrollen que evolucionen que hagan lo que no pudieron hacer los padres eso también se ve mucho entonces desde ese lado si es egoísta porque estás teniendo teniendo un hijo quizás no es consciente pero a la larga termina siendo egoísta o sea tenés un hijo con un fin digamos con un fin que no es solamente darle un amor desinteresado sino todas las otras cosas que estamos contando y en muchos otros casos también tener hijos es llenar un vacío emocional tener a alguien que te dé todo ese amor que necesitas porque no lo tenés o sentís que no lo tenés entonces de alguna manera es egoísta estás haciendo algo para vos estás teniendo un hijo para vos para tu propio beneficio del amor no para tu hijo obviamente que no es en todos los casos hay casos que se da así y hay casos que realmente viene de otro lado de un proyecto común de dar amor desinteresado desde la pareja desde el sentido exacto desde el sentido lo que hablábamos más temprano como no pensar la responsabilidad que implica traer un hijo al mundo si cuando estoy en una pareja consolidada que es un deseo común y demás y quiero proyectarme o trascender en esta vida tengo un hijo ahora si lo tengo como decía la Chilu para mejorar mi pareja porque está pasando un mal momento bueno ese sí es un acto muy egoísta desde el punto de que el hijo no elige cuando nace sino que lo elige el que lo engendra eligen los padres es egoísta porque él no lo eligió lo estás eligiendo vos que aparezca o no aparezca vida entonces desde ese lado ya es egoísta es porque vos quisiste aparece en otra vida y ni siquiera podés asegurarle que ese hijo va a ser feliz en su vida o que no va a tener algún problema de salud o psicológico o millones de cosas entonces y por qué bueno vos decías Guille que no tenerlos también es egoísta no puede ser hay gente que dice bueno no tenés hijos entonces justamente porque no querés gastar plata en una educación o atarte a como yo siempre le decía a mi viejo me tuvo que mantener hasta los 25 años entonces te clavas durante 25 años viste colegio ropa todo hasta que el pibe seas independiente no sé es como no hacer eso es decir bueno sé que toda esa responsabilidad yo hablo por mí en mi caso yo no considero que sea un acto egoísta no querer tener hijos pero alguien lo podría pensar así ¿por qué? porque yo no quiero tener esa responsabilidad de ser responsable de una persona en su educación en su crianza en su alimentación en su futuro en su futuro que va a ser hasta que yo me muera porque yo lo veo con mi vieja mi vieja tiene 80 años y yo sigo siendo el hijo y me llama día por medio para ver en qué parte de Ecuador estoy y si estoy bien entonces es como que yo no quiero tener esa responsabilidad y como no la quiero tener decido cuidarme para no tener hijos puntualmente pero bueno alguien lo puede pensar como que eso es egoísta de hecho tengo amigos que lo piensan que bueno está bien es medio egoísta porque te perdés el abrazo que te da tu hijo cuando se levanta a la mañana sí está bien me pierdo eso pero yo considero que gano un montón de otras por eso mi balanza no tengo pero también también tener hijos es el acto más generoso del universo porque imagínate das tu vida entera por ese hijo das todo lo que tenés porque tu hijo o tus hijos son lo más importante en tu vida si sos buen padre exacto por eso es también generoso el problema se da cuando uno se ve en esa situación pero no lo pensó antes no se anticipó que iba a tener que ceder un montón de cosas en pos de su hijo y que se da naturalmente porque no hay otra y cuando es pensado y nace digamos y aparece el hijo buenísimo porque ya tu vida va a cambiar un montón en pos de ese nuevo ser y le vas a dedicar tu vida porque querías que así sea y está buenísimo porque está bien es como una extensión también la misma energía de la pareja se va proyectando para adelante y está buenísimo pero cuando uno no lo pensó es como un choque entre lo que uno quiere y lo que pasa creo que es una decisión que si bien la puedes pensar y puedes plantear escenarios yo creo que el que lo piensa demasiado se paraliza porque cuando te pones a pensar realmente todo lo que implica tener una persona a tu cargo que le pueda pasar o sea empezás con un millón de pensar que le puede pasar algo a tu hijo un millón de situaciones que se pueden dar a partir de eso y decís no yo no voy o sea no tomo entonces me parece que en ese tipo de situaciones que son tan viscerales y tan que nacen de las entrañas hay mucho del sentir esto que vos decías Chilo o sea tener un hijo es lo tenés que desear desde lo más profundo de tu ser y estamos hablando siempre de una maternidad deseada por supuesto porque si hablamos de tener hijos por el solo hecho de parir ya estamos hablando de otra cosa acá estamos hablando de una maternidad deseada y una paternidad deseada y otra de las preguntas que teníamos para charlar es bueno no tenemos hijos digamos por elección pero ¿adoptaríamos hijos? ¿qué piensan? Absolutamente si quisiera tener hijos incluso pudiéndolos tener adoptaría eso sí me parece un acto mucho más generoso y no es porque lo diga que yo soy generosa sino que porque no quiero tener hijos y por ende por el momento no adoptaría y para muchos podría ser egoísta pero claro pero quiero decir si uno quiere tener hijos realmente me parece el acto más generoso que hay adoptar porque ese hijo ya está ya existe y no tiene padres y vos darle eso a ese hijo me parece lo más increíble que le puede pasar justamente ¿no? tener una familia tener un padre una madre entonces sí yo absolutamente adoptaría me lo habíamos si en algún momento pasa que se nos fue como la etapa biológica de poder tener hijos que de hecho ya estamos ahí y nos llega la necesidad o el deseo o el querer tener hijos adoptaríamos sin ningún lugar de dudas sin ningún lugar de dudas yo creo que nosotros hemos hablado mucho con Mari y exactamente lo mismo yo digo si en algún momento me vuelve esa cosa de querer tener hijos por una cuestión biológica o por lo que fuera no podemos adoptaría o sea para mí no es un impedimento adoptar al contrario exactamente por lo mismo que dijiste vos yo no no sé no estoy tan segura de eso pero porque no lo siento en este momento entonces debería ser algo que analice en el momento porque tiene que haber un deseo por medio en este caso esto volver a conectar con la necesidad o las ganas de ser padres y que no te importe el medio me parece un acto de amor absoluto y también es una manera de cambiarle la vida a esa criatura que bueno realmente vino al mundo y por determinada situación le tocó pasar por eso entonces sí en ese momento consideraría que sería un acto de mucha generosidad de mucho amor y bueno y si se tiene que dar se dará ¿qué nos pasa con esto de viajar a ver nosotros tenemos un estilo de vida bastante particular ya hablamos un poco de eso pero ya nos conocen saben que vivimos arriba de un motorjón viajando de acá para allá por todos lados ¿qué nos pasaría si tuviésemos hijos? digo ¿viajaríamos igual? es un tema porque lo hablamos también un montón a esto porque siempre decimos me muero viajar con hijos qué terrible viajar con hijos qué complicado viajar con hijos ahora si tuviéramos hijos preferiríamos tener una vida normal convencional en la ciudad o preferiríamos igual viajar tener una aventura y una vida así como más libre y entonces la conclusión siempre es si creo que viajaríamos con hijos aunque es muy complicado es muy difícil creo que prefiero eso a tener una vida convencional en la ciudad por cómo somos nosotros hoy justamente que nos gusta esto de la libertad de viajar de conocer de experimentar un montón de cosas distintas todos los días entonces claro que también condicionas mucho al hijo más allá de uno ahí volvemos de vuelta al tema del egoísmo sí como las decisiones personales de alguna manera exacto porque no todos los hijos quieren viajar no lo hemos visto mucho quizás en los primeros años no sé es más fácil pero después hay una etapa o una edad en la que las amistades estar arraigado una serie de necesidades la escolaridad misma si bien se puede hacer la parte social la parte social exacto si bien se puede hacer a distancia el contacto con otros chicos es importante para formar la personalidad para el futuro entonces ahí hasta donde uno se vería en lo que está haciendo porque más allá de que obviamente los chicos conocen un montón de gente viajando juegan un montón se divierten todo pero no ellos los niños vemos analizamos mucho y aparte nos lo dice la gente son muy arraigados necesitan como arraigarse necesitan como tener se arman de una amistad o de de un grupo de amigos y quieren quedarse ahí quieren estar con ellos no quieren irse al día siguiente o y no mantener como esa amistad formada a lo largo del tiempo bueno que que interesante sería tener quizás la mirada de un viajero con hijos no porque bueno tenemos varios casos incluso familias muy conocidas como los SAP que han tenido una familia súper numerosa en el camino y que bueno hoy por hoy ya los chicos están grandes y cada uno está eligiendo también su propio camino en lo que se percibe como un marco de total libertad pero tiene que ver con esto que decía que decía ese cada familia decide en función de lo que proyecta qué es lo que quiere hacer en el caso de ellos ponerle viajarían con hijos y asumirían la responsabilidad de criarlo en el viaje como hicieron un montón de que están viajando educarlo no sé qué es como muy personal en mi caso yo sentiría tanta responsabilidad que preferiría quedarme darle todo esto que dijo ese y decir bueno listo es la que me tocó a mí resigno por ahí mi felicidad entre comillas y me quedo lo crío y salgo de más grande por eso entiendo cuando mucha gente nos dice que bueno ustedes hacen esto porque no tienen hijos y yo lo entiendo porque capaz que yo en su lugar haría lo mismo si yo hubiese tenido hijos tal vez no estaba haciendo esta vida estaba haciendo una más rutinaria dándole o consolidando más su bienestar para el día de mañana que fueron los que hicieron mis viejos conmigo y después yo hacer mi vida perdón con esto cierro tampoco juzgo al tipo que agarró al pibe lo subió a una combi y salió y lo está educando en el camino yo qué sé por eso digo que es muy personal claro pero yo pienso que ese es el caso en el que vos querés tener hijos y tú deseas tener hijos ahí sí pienso probablemente le vas a dar todo con lo que el hijo necesita que es quedarse en un lugar más arraigado por ahí no importa elegís un equilibrio entre una vida más natural por ahí en el campo o algo así pero con más arraigo con un colegio fijo yo me refiré al caso de no estar buscándolo no querer tenerlos pero que aparezca que decididamente siempre lo hablamos lo tendríamos al hijo entonces ahí o bueno qué difícil porque bueno suponete yo creo que suponete que a nosotros nos aparezca acá aparece apareció acá tú con un pibe acá sentadito ay no qué pesadilla posta no te digo que es una pesadilla así en el peor de los casos pero es como que me replantearía un montón de cosas al punto tal de no sé si no nos volveríamos y nos instalaríamos yo creo que a ver en la mayoría de los casos y sobre todo cuando hay una pareja que está unida por el amor tener un hijo debe ser maravilloso o sea yo creo que nunca es una mala noticia si es una noticia que de alguna manera te cambia y te altera todos los planes y te hace replantear un montón de cosas que vos tenías pensadas que iban a ser así y no ahora hay que repensarlas y ver de qué manera incluís a ese nuevo ser en esa ecuación que hasta ahora era de dos pero que vos decís que en tu caso entonces no volvería no sé si no volvería quizás sí pero no lo sé no lo tengo tan claro por un tiempo nosotros pensamos siempre en eso nosotros pensamos claro que lo ideal sería por ahí viajar los primeros años del niño que son los años donde menos necesita quizás el arraigo con los compañeros llega un punto en que la adolescencia o cuando empieza la preadolescencia los chicos necesitan sí o sí tener su grupo de amigos o sea es una necesidad que tienen lo vemos muchísimo a eso entonces porque lo hablamos con gente no porque sepamos pero es información que nos llega entonces por ahí los primeros años sí un chico es feliz viajando yo creo que le das un mundo enorme para conocer y para ver y un montón de experiencias y le abrís los sentidos pero enormemente y llega un punto en que ahí por eso pienso que por ahí hasta la mitad de la primaria viajaríamos y después iríamos a un colegio a un lugar fijo creo que haríamos eso si nos pasara ¿no? no se sabe ese no sabe pero bueno es que es muy difícil pensar sí no sé habría que ver sí yo creo que te tiene que agarrar la circunstancia en ese momento y ahí a partir de ahí con algo concreto empezar a repensar probablemente con el susto creo que me voy a instalar en un lugar fijo y chau es que a muchos les pasa eso porque nosotros hemos tenido contacto con gente que estaba viajando viajeros ¿te acordás? bueno unos chicos no podemos decir nombres que estaban viajando apareció se volvieron se instalaron dejaron su vehículo todo y después nosotros nos encontramos con ellos y hablando recordaba su momento de viaje con mucha nostalgia demasiada nostalgia entonces tampoco está bueno cortar con un proyecto yo creo que habría que buscar la forma de incluirlo pero también como decís vos hay etapas en las que como decía yo antes hay etapas en las que es importante estar también asentado por el hijo o es nuestra visión porque acá es importante decir que todas las opiniones que estamos dando son desde el punto de vista absolutamente personal es lo que cada uno de nosotros piensa y no es porque lo que digamos está bien o lo que hace el otro está mal y ahí Gris también se suma al podcast Gris nuestro gatito que viaja con nosotros nosotros también en nuestro caso conocimos parejas que en el viaje han tenido hijos y han tomado la decisión de hacer una pausa reconfigurar un poco la vida y si retomar ni bien puedan la posibilidad de viajar para también darle esa experiencia a esa criatura que vino pero bueno es absolutamente personal y es digamos cada uno tiene que decidir en base a sus deseos y a cómo quiere criar a ese hijo qué elección de vida darle por lo menos hasta que el hijo pueda elegir y tomar su propia decisión de cómo vivir es que incluso después de haber vivido toda una vida los hijos en algunos casos suponiendo no sé familias que tuvieron varios hijos en viaje ni siquiera los hijos están de acuerdo en si quieren o sea si les gustó más esa vida si estar asentados tampoco o sea depende es personal o sea uno no puede garantizar nada en realidad le vas a dar una experiencia que después él va a querer vivir otra porque en realidad toda la vida viajando y va a querer tener la experiencia de estar arraigado en un lugar y tener una novia fija o un novio o lo que sea o no porque también pasa a los otros están acostumbrados a moverse que no puede estar fijo porque no sabe cómo estar fijo pero yo creo volviendo a lo personal para no salir de ahí pero yo creo que para mí me generaría tanta responsabilidad que digo que yo postergo lo mío me instalo lo crío le doy las herramientas y después que él decida y postergo al punto hasta que yo decida hasta que yo sienta que deja de ser una responsabilidad para mí claro entonces por eso para mí sería tan fuerte claro tener un hijo en esta circunstancia está clarísimo que sería una gran responsabilidad tener un hijo para vos sí sí que no quiero pará una gran responsabilidad que no quiero que elegís no tenerla claro yo creo justamente por eso yo también considero lo mismo o sea siento tanta responsabilidad en que salga lo mejor posible que tenga las herramientas las mejores herramientas que esté en el mejor contexto que elijo no tenerlo porque porque lo tomo así también como que es una responsabilidad lo tomamos muy en serio y por ahí la gente no se lo toma tan en serio y por eso está todo bien después tienen familia y no hay ningún problema y después sale todo bien por ahí no hay que tomárselo tan en serio pero bueno creemos que es algo serio pero bueno bienvenido esta época en la que podemos hablar de este tema sin tapujos sin prejuicios tratando de ser lo más sinceros posible con lo que nos pasa en otro momento de la historia no hubiésemos podido tener esta conversación en donde aceptáramos que somos libres de elegir el hecho de no traer hijos al mundo y bienvenido este cambio de paradigma también que de alguna manera le permite a las mujeres o a las parejas repensarse desde otro lugar no solamente la autorrealización a través de el hecho de tener hijos sino a partir de un montón de otros deseos que se ponen arriba de la mesa y que tienen que ver con la profesión que tienen que ver con cosas que a uno le gusta hacer que tienen que ver con un montón de otras dimensiones que conforman a la persona y que no necesariamente tiene que ver con tener hijos pero bueno aplaudimos a todos aquellos también que toman la decisión porque realmente lo consideramos y ya yo admiro un montón yo admiro a todos los padres de una manera totalmente porque es la tarea que hacen todos los días de su vida exacto nos pasaba por ejemplo en pandemia que nosotros estábamos en casa trabajando conectados y de repente estaban en la misma situación padres con sus hijos teniendo los que tener en sus casas y realmente vos veías el desafío que implicaba llevar dos cosas a la vez la crianza de sus hijos y en simultáneo el trabajo con lo cual yo me saco el sombrero por todos esos padres que hoy en la vida moderna tienen que hacer malabares con la maternidad y la paternidad la capacidad que tienen de hacer miles de cosas a la vez es increíble la energía que tienen realmente no en todo sentido si una entrega que si uno realmente va a maternar y a paternar a conciencia es una entrega absoluta que bueno que felicitamos a todos aquellos que eligen esa opción de vida para sí bueno amigos creo que estuvo más que interesante la charla ¿no? un tema profundo un tema muy personal que les agradecemos un montón que también hayan tenido la apertura de ponerlo arriba de la mesa y compartirlo con quienes nos estén escuchando que esperemos que sean muchos así que bueno muchas gracias chicos gracias gracias a ustedes por invitarlos y considerar que éramos aptos para esta conversación aptos para el tema bueno como ya les dijimos a los chicos nos pueden seguir en las redes sociales youtube e instagram arroba chestim y bueno y si no nos siguen a nosotros por supuesto también los invitamos en arroba los chicos de la ruta para acompañarnos en el viaje amigos hasta acá llegamos con este podcast gracias por este recreo gracias por quedarse hasta el final gracias gracias